Y entonces el perro de mal ve al molusco y le dice, ¡es una anemodal anónima! ¿Qué quieres hacer? Estudiando en este camino. ¡Vengo de la fe a hoy, chicos! ¡Yo! ¡Exacto! ¿En serio, Martín? ¿Tú quisiste lo que dices? ¡Chicos! 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 ¡Pakichu! 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 ¡Pakicu! ¡Güz Five! ¡Bad River! ¡Coar Curuz! ¡Aaah! ¡Adiós, hijo! ¡Adiós, hijo!